¿Ustedes la cantan? ¿La salen? Necesitamos una ayuda de pajaritos, animales de granja, de la junta Bueno, animales de imaginación también ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre es un reflejo Un pasito de pasito Y te va a cambiar tu ritmo Comidame un poco de tu libertad Y te va a cambiar tu ritmo Y te va a cambiar tu ritmo Pero nunca dejé de bailar Si quieres un cancha no me queda No me queda en casa y me canta Si quieres un cancha no me queda No me queda en casa y me canta 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 ¡Gracias! ¡Gracias!